Música 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 y le preguntan qué pasó con él y muchos le tiran pero ella pinchea soy danay de barreras rojas dat 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 demonia tiene tu cuerpo lleno de tinta y ese booty pantalón me lo despinta baby dale suave cuando baje que yo quiero verte ese tatuaje ya ma esa narga esta pa el cach y esta turra que esa gache se agache gache gache le doy algo ya estar que se empache pache 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 a tu novio le falta caché ma que se caché muévese chapoam esa cumplea la piuma ¡Suscríbete! 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 Que fronchaste y te quitaste Te quitaste Mira el maná y se le marca el cama El tau a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entienda Yo te voy a hablar claro mami No es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Y es que no te quibran Bórralo, bórralo Charlie, Charlie, Charlie La tengo con las manos a los lados Como el labioncito con los ojos chiquitito Y volando maquitos Y acusate, 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 acusate Y la lleva y la va Papi ya me da igual Espero que te quede sin gasolina De camino a tu boda Que se joda Que venga la policía Que encuentre en cocaína Se le ve, se le ve Se le ve Que no tiene panty Se le ve Bienvenida a salpa Mucho maleanteo, mucha más Tanto que afrontaste y que quitaste Que quitaste en verdad Te salvó Que quibran Que quibran Bórralo, bórralo Charlie, Charlie, Charlie La tengo con las manos a los lados Como el labioncito con los ojos chiquitito Y volando maquitos Y acusa, 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 acusa Y la lleva y la va A, B, C, D, E, F Hola Hola ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué es eso, mamá? Hola, mamá Y tú estás bendecida Te toqué y el cabajo me decida Pa' chingarne que este mundo te olvida Te amo con la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrejotados Y tú ya cerrado Yo ya loco por dártelo Por eso te guardeo Quiero que caiga una o a cero Madre mía, si soy muy sincero Se me podrá salir, no sé Una teta Pero jamás un sí, mi amor, tú mandas Eso nunca Yo soy como el alfa El jefe Atentamente el que anda con el F Llegaron 500 No entiendo por qué lo va a sentir Bórralo, bórralo Charlie, Charlie, Charlie La tengo con las manos a los lados Como el labioncito Con los ojos chiquititos Y volando maquitos Y acusa, 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 acusa Y la lleva y la va Se le ve, se le ve Que no tiene fantisera Bienvenidas al par Muchos maldientes o muchas más Tanto que afrontaste y te quitaste Te quitaste Papi, ya me da igual Espero que te quedes sin gasolina De camino a tu boca Que se joda Que venga la policía Que encuentren cocaína Baby, yo te juro Que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa Siempre tocando bocina Y me tocó perderte Estaba loco por verte Y tuve el privilegio De poder los labios morderte Tú eres de esos errores Y no vuelve y comete Tú y yo somos polvo Re, re, rico Que rico Tú y yo comiendo un abecito Cuando me dices despacito ¿Qué somos? Mami, tú sabes lo que somos No somos nada, solo te como Amanda Baila con la banda Mami, tú y yo conmigo Tal vez no sepa lo que hago Pero luzco genial haciéndolo ¡Gracias por ver el video!